¿Cuáles son las etapas de predicación expositiva? En ella dijimos que un buen sermón se conforma de una introducción, el cuerpo y la conclusión. Ya hablamos de cómo redactar el cuerpo de nuestro sermón, con su idea central y las puntos mayores en la clase anterior. En esta clase vamos a considerar la conclusión y la introducción. Cuando tú llegas al final de la redacción del cuerpo de tu sermón, entonces ahora es tiempo de hacer la conclusión. La conclusión se compone de cuatro elementos esenciales. Una buena conclusión lleva en primer lugar un repaso. En primer lugar lleva un repaso de los puntos mayores y de la idea principal de tu mensaje. En segundo lugar lleva un recordatorio. Ya sea a través de una ilustración, a través de un testimonio, una anécdota, una lección objetiva. Algo similar. Tú usas esto para martillar el mensaje central de tu mensaje en la conciencia, en la memoria, en el corazón de tus oyentes. Después los llevas a la aplicación a manera de reto. Tú desafías a tu audiencia a hacer algo con lo que acaban de escuchar. Esa es la tercera parte de una buena conclusión. El reto. Si no son creyentes, los retas a convertirse a Jesucristo. Si ya son creyentes, los retas a poner en práctica el punto principal de tu mensaje, si es que ya no lo has hecho anteriormente a lo largo del cuerpo del mensaje. Y por último cierras con una oración. Un ruego. Esos son los cuatro puntos. El repaso, el recordatorio, el reto y el ruego. Y en el ruego lo que hace es llevar una oración a Dios dándole gracias por lo aprendido y pidiéndole que nos dé la oportunidad y la capacidad de poner esto en práctica. El doctor Zunukian en su libro, volviendo a la predicación bíblica, nos recomienda ocho maneras eficaces de concluir un sermón. Y estas son las ocho maneras eficaces de concluir un sermón que se nos recomiendan en ese libro precioso y práctico. En primer lugar, puedes usar una anécdota que demuestre la verdad central. Segundo, puedes visualizar para la audiencia cómo se obedece la verdad central del mensaje. Les pintas un cuadro de alguien poniendo en práctica la aplicación del mensaje. Tercero, repites la idea central y los puntos mayores sencillos. Solamente haces un repaso. Otro, usas una cita adecuada de algún libro. Alguna cita de alguna lectura de algún autor que bien resumen con pocas palabras el mensaje que acabas de proclamar. También puedes usar una cita breve de un poema o una canción cristiana o un himno que encierra muy bien también el mensaje. Número seis, puedes usar alguna ayuda visual, algún objeto y de ahí partir como una y forma de ilustración. También puedes hacer una afirmación, puedes dar una orden clara y directa, lo que él llama el enfoque nítido, nosotros lo hemos llamado el reto. Y también la conclusión podría hacerse dando una alabanza, es decir, una doxología a Dios, dándole gloria a Dios y despidiendo a la audiencia con una bendición. Ocho maneras diferentes que el doctor Sunukiam nos recuerda de que están a la mano para que podamos nosotros hacer una buena conclusión. Y él concluye también diciendo en el capítulo número 13 de su libro acerca de la conclusión. Él dice que es muy importante que preparemos por escrito la conclusión, que no la dejemos a la espontaneidad a última hora porque puede ser contraproducente. Es mejor escribirla para que podamos decirla sin márgenes de errores. Y también que cuando lo hagamos tratemos de darle un enfoque positivo a la conclusión. Que despidamos a la audiencia con un mensaje de gracia y de esperanza donde ellos se sienten motivados a confiar en Dios y a poner en práctica lo que les acabo de enseñar. En lugar de salir regañados, culpabilizados por sus fracasos al no obedecer la verdad. Sino lo contrario, motivados con la esperanza de que tienen una nueva oportunidad de agradar al Señor y de responder con un cambio en sus vidas. De esta manera pues hemos dicho cómo se completa la conclusión. Entonces, introducción, cuerpo y conclusión. Ya hablamos del cuerpo, ya hablamos de la conclusión. Y por último vamos a redactar nuestra introducción. O casi último, porque también vamos a hablar de las transiciones. Pero hablando de la redacción, de la introducción, debes de saber que la buena introducción de un sermón expositivo cumple cinco propósitos. ¿Para qué nos sirve la introducción? En primer lugar, la introducción nos sirve para despertar el interés de los oyentes. Todo esto que estoy diciendo se encuentra ampliamente explicado en el capítulo 11 del libro Volvamos a la predicación bíblica del Dr. Sunukiam. También lo recomiendo. Aquí hago un resumen de eso. El primer propósito de una buena introducción bíblica es despertar el interés. Entonces, tú empiezas a hablar acerca de alguna necesidad de los oyentes o tú empiezas a despertar la curiosidad, a crear la curiosidad en ellos para que tengan ganas de escuchar tu mensaje. Así despiertas el interés de los oyentes. Segundo propósito, la introducción sirve no solo para despertar el interés de los oyentes. También la introducción tiene el propósito de enfocar el mensaje o el tema central del que tú vas a hablar. Tú vas a ayudarles a ellos a concentrar su atención en el tema del que tú les vas a hablar. Para eso sirve la introducción, para que tú presentes el tema. El tercer propósito es también para que tú montes el escenario bíblico de tu mensaje. En la introducción es donde tú vas a presentar el contexto, el ambiente y el trasfondo del pasaje que vas a usar. Y este montaje del escenario es como quien dice el puente que va a pasar, que va a ayudar a preparar la entrada del pasaje o de la lectura del texto bíblico. El contexto es decir, montar el escenario bíblico es antes de la lectura del pasaje bíblico. Entonces, después de montar el escenario, el cuarto propósito de una buena introducción bíblica es anticipar la dirección del mensaje anunciando los puntos mayores. Tú le tienes que decir a él, no solo el tema del que le vas a hablar, al oyente le tienes que decir también la forma en que piensas desenvolver el mensaje, aunque sea de manera resumida. Lo que decimos, le anticipas un poco el bosquejo, cuáles son los puntos principales de los que vas a hablar. Y también tú usas la introducción para anunciar de manera repetida y de manera pausada el pasaje bíblico base sobre el que vas a fundar tu mensaje. Repito, la introducción, tú tienes que no solo decirle cuál es el pasaje central, sino tienes que decírselo de manera repetitiva. Porque las personas que llegan a la iglesia con su Biblia necesitan oír el pasaje varias veces porque muchas de ellas no son tan diestras para encontrarlo de manera inmediata. Si tú de pronto le dices a las personas, pues hoy vamos a tener un excelente mensaje basado en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, aleluya, dígame amén cuando lo encuentren. Entonces dices, ¿qué dijo? ¿Cuál era? ¿Qué dijo? ¿Cuál era? ¿Cuál? ¿Lucas? ¿Qué? Entonces repíteselo. Lamentación. Y luego pausadamente para que le des el tiempo de encontrarlo. ¿Me entiendes? En Lamentación. Puedes decirlo tan simple y llano como decir, busque su Biblia en Lamentaciones 3.22, por favor. Una vez más, Lamentaciones 3.22. Lamentaciones 3.22. No tiene nada de chiste, nada de gracia. O puedes ponerle, como dicen por allá, un poco de más estilo. Puedes decir, busquemos en nuestras Biblias Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. ¡Qué hermoso pasaje el de Lamentaciones! En el tercer capítulo de Lamentaciones, en el versículo 22, hay una verdad que todos merecen conocer. Ya que llegamos a Lamentaciones 3.22, encontramos lo que dice, y lo voy a leer de una forma clara. ¿Están en Lamentaciones 3.22 conmigo? ¡Qué bonito que estén en Lamentaciones 3.22! O sea, hazlo como quieras, pero dilo varias veces. Tampoco exageres. Yo estoy exagerando para propósitos de énfasis. Pero, si tú solo lo dices una vez y muy rápido, lo más seguro es que unos dos o tres van a poder ser capaces de seguirte y de encontrarlo. Para cuando tú lo leíste, algunos todavía están buscando entre Génesis y Apocalipsis. ¿Dónde está Lamentaciones? ¿Verdad? Entonces, hay que hacerlo de una manera adecuada. Ahora, ¿cómo puedes formas de redactar la introducción? ¿Están listos? Formas de redactar la introducción. Esta es la forma que yo llamo la forma tradicional. En primer lugar, la forma tradicional, para los que toman nota. ¿Cuál es la forma tradicional de comenzar un mensaje bíblico tan sencillo como pasar? Pasas tú al frente, saludas, buenas tardes, mi nombre es Luis. Si no te conocen, eres un predicador invitado, te presentas. Si ya te conoce, pues no hay necesidad. Simplemente es buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora. Si hay algún anuncio, trata de evitar que no haya anuncios, pero si tuvieras que dar algún anuncio, a veces es necesario, aprovechas brevemente, lo haces. Si puedes, no des anuncios. ¿Ok? Pero a veces que de última hora se acercan con el predicador y le dicen, hay un niño llorando en la sala cuna a favor de buscar a su mamá. Hay un carro estacionado ahí. Bueno, hay que aprovechar el momento de esa transición de un punto a otro del servicio para decir, hay un automóvil de color blanco estorbando la cochera del vecino. Si nos hacen el favor de moverlo, gracias. Ya, saludas, buenos días. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Saludas si hay algún anuncio breve y al grano lo más corto posible. Y si no, mejor, mejor no. Solo llegas, saludas y luego lo inmediatamente, la forma tradicional es, anuncia tu pasaje tres veces. Entonces, quiero invitarles el día de hoy a que abran sus Biblias en Juan capítulo 3, versículo 1 en delante. Por favor, busquen sus Biblias conmigo en el Nuevo Testamento, el tercero de los Evangelios, el Evangelio de San Juan. Antes del Libro de los Hechos y después de Lucas, encontramos Juan en el capítulo 3. Ya están todos en Juan capítulo 3. Voy a leer en voz alta en la Biblia de las Américas, Juan capítulo 3, del versículo 1 en delante. Ustedes me siguen en sus Biblias. Si usted quiere, puede decirle, me acompañan, por favor, se ponen de pie, vamos a leer en voz alta, si usan la misma versión de la Biblia. Si no, pues usted nada más lee, como guste. Anuncia su pasaje tres veces y luego lo lee. Vamos a leer Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. Había un hombre de los fariseos, llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este pasaje de la Escritura. Oramos para que nuestros corazones y mentes sean abiertos, para entender la explicación de este pasaje y recibir la claridad para ponerlo en práctica. En nombre de Jesús, amén. ¿Qué hice yo en esta introducción? Pasé, invité a la audiencia, abrí el pasaje, lo leí y oré. Ese es el primer paso de una introducción tradicional. ¿Está claro? Después, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a decir, el título de este mensaje es ¿Cómo nacer de nuevo? O el nuevo nacimiento, como tú lo quieras llamar. Vamos a llamarle el nuevo nacimiento. El título de este mensaje es El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Y hoy vamos a hablar de este tema porque hoy en día hay personas que son expertas incluso en la religión y muy influyentes en la sociedad. Pero todavía no saben cómo ir al cielo con Dios. Y hoy vamos a descubrir de un nombre que era así. Hubo un nombre que fue así. Un nombre llamado Nicodemo. Que vino al Señor Jesús de noche y le hizo el Señor Jesucristo una aclaración. Que a menos que naciera de nuevo, él no entraría y vería el reino de Dios. Y Nicodemo puede ser como tú. O más bien tú puedes ser como Nicodemo. Una persona de influencia, una persona inteligente, una persona de edad que todavía no tiene la seguridad de entrar al reino de Dios. O vas a descubrir lo que Jesús tiene que decir acerca de eso. Y hoy vamos a descubrir en primer lugar y entonces dices los puntos de tu bosquejo. ¿Observan eso? Ya di el contexto. Luego doy los puntos mayores. ¿Verdad? En primer lugar vamos a aprender que hay personas que aunque tienen influencia social tienen poco conocimiento espiritual. En segundo lugar vamos a ver que hay el Señor Jesucristo tiene una respuesta clarificadora para usted. Y en tercer lugar usted es responsable de seguir el consejo de Jesús. Si esos fueran los puntos. Después de haber dicho eso no queda más que entrar de lleno al estudio del pasaje. ¿Qué estoy haciendo? Transición. Vayamos pues una vez más a considerar el primero de los puntos. Hay personas y ya siguen ustedes con lo del cuerpo que ya estudiamos. Así que forma tradicional de introducir el mensaje pasas, anuncias el pasaje, lo lees horas das el contexto el bosquejo resumido y una transición y vámonos sobre el cuerpo. ¿Está claro? Hay que repasemos entonces. Forma tradicional el pasaje se anuncia se lee y oras. Contexto bosquejo del pasaje y ya simplemente la ah no me brinqué lo más importante el título otra vez saludas anuncias tu pasaje repetidamente lo lees y oras dices el tema el título de tu pasaje el título de tu mensaje y el complemento del título ¿por qué vas a hablar de eso? El contexto el bosquejo y la transición y entras al cuerpo ¿está claro? Sí. Ahora una forma semi-tradicional no es tan tradicional y puede ser más eficaz segunda forma de presentar tu introducción la llamo yo la forma semi-tradicional pasas tú al frente y usas una frase capturadora o sea capta la atención con algo usas algo para captar la atención y adelante le voy a dar una lista de cosas que sirven para captar la atención ¿ok? Después que captas la atención conectas la forma en que captas la atención con el tema la forma en que tú captas la atención se debe relacionar con el tema de tu mensaje ¿está claro? Después montas el escenario das el contexto y antes de dar el pasaje tienes que dar el contexto y no al revés primero das el contexto al final de montar tu escenario anuncias tu pasaje varias veces y después si es necesario lo lees si quieres mejor leerlo cuando ya lo estés explicando esa es tu decisión o sea que lo leas o solamente lo anuncias para que lo tengan a la mano y después de que lo anuncias das tu bosquejo es decir un resumen de los puntos mayores la transición ni entras al cuerpo ¿está claro? entonces son dos formas parecidas pero diferentes al mismo tiempo en la primera empiezas leyendo el pasaje y en la última dejas el pasaje hasta el final de la introducción ¿está claro? empiezas captando la atención conectando la frase capturadora con el tema y luego del tema pasas al contexto del contexto al pasaje al texto y del texto al bosquejo y del bosquejo transición y al cuerpo ¿está claro? bueno algunas formas de captar la atención en la introducción formas de captar la atención en la introducción puedes empezar captando la atención haciendo una pregunta inteligente relacionada con el tema hay preguntas inteligentes y hay de las otras ¿ok? ¿cuántos trajeron sus manos? existen es que de veras no es que esté tratando de burlarme pero es que se hacen estas preguntas a veces en los sermones ¿cuántos trajeron sus pies? entonces un poquito de más elaboración apela más al cerebro que a las manos ¿verdad? una pregunta inteligente ¿verdad? una pregunta que sepa captar la atención imagínate que tú quieres hablarle de el dinero y dices ¿qué haría usted si hoy sale está en el centro comercial y se encuentra una billetera llena de dinero y sin identificación para evitar los remordimientos ¿qué haría si se saca la lotería? ¿qué haría si hoy se aparece un abogado y le dice es usted la persona X y le cuento que tiene un familiar lejano que acaba de morir y dejó toda su fortuna para usted ¿qué haría? es una pregunta es una pregunta que sabe captar la atención ¿no es cierto? aun si los papás trajeron un joven rebelde adolescente que no quiere estar en la iglesia dice yo no le voy a contestar nada no y si tuviera dinero menos yo me compraría un Ferrari entonces tú hiciste una pregunta y aunque él no quiera por la forma en que está articulada capta la atención del oyente ¿me doy a entender? puedes hacer una pregunta o puedes hacer una pregunta capciosa recuerdo un pastor que un día predicó un mensaje y comenzó así dijo muy bien ¿cuántos de ustedes están cansados? levanten la mano los que están cansados y ya muchos levantan la mano de descansar dijo él cuando levanten la mano los que están cansados de descansar y entonces ya bajaron la mano ¿verdad? esa era una pregunta capciosa que sirvió para no solo romper el hielo captar la atención porque él iba a hablar acerca de ese pasaje que decía venid a mí todos los que están trabajados y cargados o cansados ese era el tema entonces él supo conectar con una pregunta capciosa el tema del pasaje ¿ok? puede ser también una declaración sorpresiva una declaración sorpresiva imagínate que pasa alguien y dice oh a mí oh quiero comenzar diciendo esto a mí me gustan los hombres ¿cómo? ¿cómo? pues ¿qué quiere decir con eso el pastor? ¿de qué va a hablar? ¿a qué se refiere? quiero saber con eso capta la atención una afirmación sorpresiva otra forma de captar la atención pedir que completen una frase o refrán popular relacionado con el tema pasas y dices agua que no has de beber si tú no estás seguro que el refrán que vas a usar es del dominio público en lugar de ayudarte los vas a extraviar ten cuidado si usas un refrán puede ser un refrán regional ¿me doy a entender? hay que tener cuidado con ese pero podría servir en alguna en alguna posibilidad otra forma de captar la atención es contando una historia o un testimonio relacionado cuando tú cuentas una historia o un testimonio relacionado con el tema no necesitas empezar así te voy a decir cómo no necesitas empezar hola buenos días quiero contarles una historia esta historia a lo mejor no les gusta pero pues me sirve para introducir el tema eso es lo que tú no debes hacer ¿ok? cuando tú cuentes una historia tú tienes que empezar tú entras y dices el auto iba a toda velocidad de pronto rechinaron las ruedas se detuvo en seco se abre la puerta entonces ¿qué haces? tú vas directo a la historia no te disculpas no los predispones acuérdate estás tratando de captar la atención ¿me entiendes? o si va a ser un testimonio nací en un hogar humilde como muchos de ustedes mi casa no tenía piso mi familia era pobre tú empiezas de una vez con la historia porque el objetivo es captar la atención alguien dijo que en tus primeros 30 segundos de tu mensaje ganas o pierdes a tu audiencia ¿entiendes? entonces si tú empiezas mal y tú pasas y dices bueno pues pues el pastor iba a predicar pero se enfermó pues nadie pudo predicar y me pidieron a mí de última hora ya saben yo no tengo la experiencia hice mi mejor esfuerzo ahí me perdonan si cometo algún error pero pues ¿qué se le va a hacer? abra su biblia por favor en génesis en génesis ay perdón ¿verdad? génesis génesis o sea no por favor no no ya con eso ya la gente está viendo y diciendo no ¿verdad? no nadie quiere oír una introducción de esas mejor pasa lee el pasaje y ora ya no reinventes entonces es captar la atención ve da un testimonio otra forma en que puedes usar una historia o un testimonio es que pasas y das la mitad de la historia nada más en la introducción y en la parte final en la conclusión donde es el recordatorio ahí das la otra mitad y reconectas y amarras todo el mensaje alrededor con esta historia ¿me doy a entender? es otra forma de captar la atención puedes citar también algo relacionado con el tema puede ser una frase célebre el respeto al derecho ajeno es la paz el benemérito de las Américas se hizo famoso con esta frase y hoy vamos a hablar acerca de la paz y tal vez con eso introduces muy bien el tema con una frase célebre o con un tema un poema una fábula una noticia reciente una estadística algo interesante también podrías ofrecer una solución a un problema bíblico entras y dices hoy vamos a aprender cómo es que el pueblo de Israel anduvo cargando un arca 40 años por el desierto se imaginan cargar un arca y dicen ay cargaron un arca si pero no es la que están pensando ustedes hoy vamos a aprender acerca del arca del pacto y entonces puede ser un tema así que pareciera este pareciera ser interesante una aparente contradicción tú prometes algún beneficio les dices que van a examinar hoy una necesidad urgente algún tema controversial simplemente una ilustración relacionada al tema hay mil maneras de captar la atención aquí solamente les di algunas que podrían tomar en cuenta ¿está claro? muy bien entonces ahí hemos hablado acerca de la introducción y la última de las partes de un buen sermón además de la introducción el cuerpo y la conclusión son las transiciones las transiciones unen unen los bloques de nuestro sermón una buena transición yo la comparo con las señales del tráfico también la comparo con las puertas de una casa o la comparo con las coyunturas de un cuerpo es importante que tú prestes atención a las señales si tú vas manejando por un camino vas manejando por un camino y no te ponen que hay una curva viniendo adelante ¿qué puede pasar? te vas de largo al desfiladero ¿no es cierto? las transiciones son las señales orales verbales que le mandamos a nuestros oyentes para que sepan que va a haber un cambio de sentido en nuestro mensaje ¿qué pasamos del punto 1 al punto 2? ¿qué pasamos de la introducción al cuerpo? ¿qué pasamos del cuerpo a la conclusión? si tú no das señales tus oyentes se pueden ir de largo irse al desfiladero de la confusión ¿está claro? las transiciones también son como puertas de una casa las casas son unidades pero se forman de habitaciones y tú quieres atravesar una casa de principio a fin entras por la sala tal vez luego entras al pasillo pasas por una habitación o incluso entras al baño ¿cómo te mueves de una habitación a otra? por las puertas cada habitación representa algún bloque importante de tu sermón ya sea la introducción puede ser el lobby donde entras a la casa luego una recámara podría ser el punto número uno entonces ¿cómo te mueves de uno a otro? a través de una puerta las transiciones son las puertas que dibujas para que tus personas que te acompañan en el proceso se puedan mover de una habitación a otra de tu mensaje que es todo uno como una casa ¿está claro? o si tu mensaje es como un cuerpo porque así lo hemos llamado en parte el cuerpo entonces las transiciones serían como las coyunturas ¿te imaginas un cuerpo rígido que no se puede doblar en ninguna manera? no los cuerpos tienen unas partes que llamamos coyunturas que permitan que el tronco y los miembros tengan unidad y al mismo tiempo flexibilidad ¿está claro? esas son las transiciones de tu mensaje tú quieres que las personas vayan contigo a lo largo del mensaje sin perderse en el camino ¿estamos de acuerdo? muy bien porque son valiosas lo más valioso de las transiciones no solamente es que te permiten llevar de la mano a tus oyentes sino que te permiten llevar de la mano a tus oyentes de manera fiel a la estructura de tu texto ¿se acuerdan que hemos armado nuestro texto? nuestro sermón se arma tan fiel como sea posible no solo al mensaje central del pasaje sino a su estructura y cada cambio en la estructura requiere una transición y para eso nos sirven por eso son valiosas las transiciones las transiciones deben ser cortas las transiciones deben ser claras las transiciones deben de ser secuenciales las transiciones deben de ser lógicas las transiciones pueden ser tan sencillas pero tan sencillas como una simple enumeración de puntos es decir si en la introducción tú dijiste hoy les voy a hablar acerca del perdón y hay tres cosas que les voy a decir acerca del perdón con base en este pasaje yo les voy a decir las razones del perdón la manera del perdón y los beneficios del perdón en primer lugar conozcamos la importancia del perdón entonces ¿qué dijiste? en primer lugar después de haberles hablado del perdón y su importancia en segundo lugar ¿qué hice? recapitule la idea central y mi punto número uno y luego por medio de la enumeración digo en segundo lugar o número dos vamos a hablar acerca de la manera de perdonar después les explicas ya saben cómo se articula todos los puntos mayores termina diciendo entonces no sólo es importante perdonar y hacerlo por las razones correctas de la manera correcta pero ser motivados en tercer lugar por los resultados del perdón entonces ya dijiste ¿cómo son tus transiciones tan simples como decir número uno número dos número tres o en primer lugar en segundo lugar en tercer lugar ahora puedes elaborar las transiciones de una manera más creativa por medio de preguntas si ya tienes tiempo y gusto entonces puedes decir bueno vamos a responder primero a la pregunta por qué es importante perdonar y entonces perdonar es importante porque porque Dios nos perdono y ese es tu punto mayor y lo explicas vas al pasaje lo ilustras si es necesario lo aplicas y después lo recapitulas y dices bueno pues hemos aprendido del perdón y por qué es importante pero ahora la pregunta es ¿quién es responsable de obedecer este mandamiento? la pregunta me sirve de transición y la respuesta a la pregunta es mi punto número dos ok así que puedes hacerlo a través de preguntas o hay una cantidad tan diversa de formular transiciones como la imaginación misma de cada oyente pero si tú no eres muy versátil a la hora de diseñar transiciones pues hazlo de manera sencilla y cuál es la manera más sencilla uno, dos y tres exactamente en primer lugar en segundo lugar por último ¿es mucha dificultad hacer eso? no solamente te voy a dar un consejo cuando escribas cuando diseñes sus transiciones escríbelas cortas y claras mejor transiciones cortas claras de memoria ok y si puedes reiteralas replantealas ¿se acuerda que hablamos del replantamiento de decir lo mismo con otras palabras también las transiciones merecen porque acuérdate que tus tus oyentes son muy fáciles de distraerse ellos te están viendo pero están pensando en otra cosa entonces tú les dices ¡hey! aquí hay una bandera amarilla ¡cuidado! ¡precaución! entonces quieres mover la bandera antes de la curva ¿sí? bueno entonces tú haces lo mismo a través de tu transición entonces así hemos visto en primer lugar esto entonces después de haber hablado de esto en segundo lugar vamos a hablar de esto otro pasemos pues al segundo punto que estoy haciendo replanteando mi transición con diferentes palabras por eso me sirve que sean cortas me va a dar tiempo para decirla dos o tres veces con palabras diferentes ¿está claro? bueno alguien dirá pues eso no tiene nada de chiste nada de gracia no no se trata de ser graciosos en el sermón se trata de ser eficaces ok que te quede claro el mensaje oyente eso es lo importante y para eso son las transiciones ¿está claro? muy bien ahora por último dentro de la redacción del mensaje quiero darles algunos consejos de cómo escribir tu bosquejo y tu manuscrito de modo de modo que seas oído no es lo mismo escribir un documento para que alguien lo lea a escribir un documento para alguien que lo escucha cuando la gente está acostumbrada a leer un documento se escribe de tal manera la persona puede ir regresar en las páginas anteriores para volver a leer pero cuando alguien te escucha no por eso cuando tú lo escribas tienes que escribirlo tomando en cuenta ciertos consejos consejo número uno te aconsejo y aconseja la mayoría de los expertos cada vez que puedas y tengas tiempo escribe todo tu sermón palabra por palabra lo que llamamos no solo escribas tu bosquejo homilético o predicable sino escribe todo el manuscrito escribe tu introducción con su frase capturadora y todos los elementos de la introducción escribe la idea central escribe el punto número uno con sus replanteamientos y el anuncio de tu pasaje y luego la explicación y anota tu ilustración y escribe tu aplicación y luego la reafirmación de la idea central y después tu transición y así si tienes tiempo y dices wow es muy laborioso cuando puedas hazlo ¿por qué deberías de hacerlo? por las siguientes razones tú deberías de escribir tu sermón cuando puedas puedas porque al hacerlo eso te va a permitir a ti concretar lo que quieres decir de manera exacta tú escoges tus palabras a tu gusto y tú puedes escribirlo de una manera exacta segundo te sirve escribir tu mensaje para que puedas anticipar cuánto te vas a tardar si más o menos tú sabes que escribir una hoja completa te va a tomar 10, 15 o 20 minutos o 20 minutos y ya tienes 5 hojas eso te puede ayudar a anticipar cuánto te vas a tardar ¿me doy a entender? tercero te conviene escribir el manuscrito de tu sermón porque así vas a tener un registro detallado y completo en caso de que necesites repetir algo en lugar de empezar a figurarte ¿qué dije? ¿qué era ahí? ya lo tienes por escrito y número 4 aunque te parezca contradictorio cuando escribes tu mensaje es cuando menos lo necesitas y eso te da libertad como ya lo escribiste mucho se te queda acrabado y ahora cuando predicas estás más despegado de tus notas de lo que te imaginabas ya puede ser más espontáneo puede ser más dramático piensen en los actores los buenos actores no hacen otra cosa sino memorizarse su script palabra por palabra y lo pueden repetir ellos 50 veces si no se equivocan pero eso no impide que ellos tengan libertad de expresión ¿no es cierto? entonces es falso pensar que porque escribas tu manuscrito vas a hacer un mensaje rígido almidonado académico no, no necesariamente al contrario escribir tu manuscrito te puede dar la libertad de grabarte fotografiar muchas de las frases y palabras claves y podrías hasta el 75% de tu mensaje casi en automático a veces soltarlo ya porque lo has escrito ¿me estoy dando a entender? claro que eso requiere mucho trabajo otro consejo además de escribir tu manuscrito es que cuando escribas tu manuscrito tomes en cuenta estos consejos de redacción número uno usa verbos más que sustantivos o adjetivos número dos usa la voz activa en lugar de usar la voz pasiva escribe lo más importante de tu punto en el principio escribe al principio de los párrafos los puntos importantes usa frases cortas usa diálogos informales y comillas como te dije hace rato en otro de los temas como si fuera un diálogo con tu audiencia usa palabras conocidas por tus oyentes palabras sencillas no rimbombantes y usa un vocabulario que reduzca el rechazo o la resistencia emocional ¿a qué me refiero? tú le puedes decir a la gente palabras que no son groseras pero que provocan una cierta resistencia en los oyentes y tú tienes que ser sensible a todo lo que eso conlleva ahora estábamos hablando acerca de consejos de redacción para hacer oídos y dije el primer consejo es escribe tu manuscrito consejo número dos elige un título intrigante ¿qué es intrigante? que te deje en suspenso ¿verdad? la función principal del título es generar curiosidad curiosidad e interés el título debería motivar al oyente a decir esto suena muy interesante me muero de ganas de escuchar de qué se trata ¿me entiendes? evita títulos que den más información de la que quieres comunicar al principio hace rato usamos un ejercicio aquí entre video y video estábamos haciendo un ejercicio que decía el título se llamaba el regreso de los muertos vivientes eso suena como un título de un programa de televisión ¿no? ¿de qué habla? ¿la Biblia habla de muertos vivientes? a ver quiero oír ¿dónde está eso? ¿de qué muertos está hablando? entonces usa un título intrigante que despierte la curiosidad del interés de la audiencia luego cuando escribas tus puntos mayores usa oraciones completas a menos que tu mensaje sea de ese que se va completando punto por punto lo mejor es usar oraciones completas acuérdate lo que dijimos antes es muy importante que tu replantees los puntos mayores usando diferentes palabras y las transiciones porque si tu los dices una sola vez la gente se distrae y ya no sabe que pasarse del punto número uno al punto número dos pero si tu lo replanteas no solo le das tiempo a la gente de captar el mensaje sino de entenderlo porque usas palabras de un modo o de otro para recalcar el mismo la misma verdad ¿está claro? después hay ciertas cosas que no es suficiente con replantearlas es mejor repetirlas este son el tipo de puntos en tu sermón que debes repetir no replantear los puntos mayores cuando tu estás en tu introducción y anuncias tu bosquejo como tu presentes tus puntos mayores en tu bosquejo así de manera literal los tienes que decir cuando los introduzcas si tu vas a decir en la introducción hoy les voy a hablar acerca del perdón de su importancia de la forma en que se realiza y de sus beneficios porque es importante y luego sigues dando el contexto el pasaje base es Mateo 18 y lo llevas ahí después le damos el pasaje lo lees o no lo lees como tu decidas y después dices y los tres puntos del mensaje de hoy van a ser la importancia del perdón la manera del perdón el resultado del perdón entonces fíjate bien lo mencionaste al principio lo recalcas dentro de la misma introducción todavía y luego empiezas tu cuerpo y dice en primer lugar vamos a hablar acerca de si tú les cambias el nombre a los puntos mayores ya los confundiste ellos van a decir dijo que nos iba a hablar de una cosa y ahora nos sale con otra si acá dijiste que les ibas a hablar de la importancia del perdón no le digas aquí miren las razones porque el perdón es importante aunque sea lo mismo solo por haber usado la palabra las razones para ellos ya es otro punto decir no pues este no cumple lo que promete digo que no va a hablar de la importancia y ahora me está hablando de otra cosa no repite tus puntos como los presentas así así cuando los introduzcas después de mencionar el punto mayor tal y como lo dijiste en la introducción entonces lo replanteas pero primero lo repetiste como lo anunciaste al principio ¿está claro? eso es importante entonces a tomar en cuenta muy bien luego ya dijimos es importante que antes de leer un versículo en tu cuerpo tú lo resumas en tus propias palabras para que las personas vayan teniendo una probadita y se preparen porque hay muy pocos oyentes con la capacidad de descubrir lo que tú dices o si tú dices el pasaje dice o vamos a ver que debemos honrar a los pastores vayan al texto y ahí descubran lo van a ver a ver ¿quién me lo dice? versículo 17 a ver a ver dónde está yo lo he hecho muchas veces y algunos de ustedes son testigos aunque es evidente en el pasaje le digo a las personas díganme ¿qué dice el pasaje? y se inventan unas cada cosa digo por favor solo lean el pasaje entonces no culpes a la gente de tu trabajo tú eres el que tienes que decirles lo que dice el texto y luego lo llevas y se lo compruebas porque muy pocos tienen la disciplina y los ojos entrenados para reconocer en el pasaje las verdades que estás afirmando entonces no quieres que se te pierdan en el camino resume los versículos que vas a hacer que lean resúmelos en tus palabras para que cuando lleguen vean de veras que lo que tú dices está ahí ¿está claro? ese es el último de los consejos para redactar un mejor manuscrito hemos dicho exégesis primera etapa reflexión teológica la segunda contextualización del mensaje tercera redacción de tu mensaje esa es la etapa número cuatro y es la que acabamos de terminar en el próximo en el próximo video en la próxima clase vamos a penetrar a la quinta y última de las etapas que es la etapa de la proclamación del mensaje entonces vamos a ver muchos detalles muy prácticos para predicar con autoridad nos vemos en la próxima entrega